Podemos establecer mecanismos de coordinación, pero sin embargo no avanzar en los principios de transformación, por ejemplo, la igualdad de trato. No quiere decir que esto suceda, sino simplemente que conceptualmente podemos avanzar en la coordinación, pero esa coordinación, sin embargo, no tiene por qué ser una coordinación en la que se hayan ausentado los roles y los estereotipos de género. Entonces, es importante que esta cuestión, esta diferenciación entre principios la tengamos clara. Para alcanzar la igualdad todos son necesarios, lo que pasa es que unos nos permiten poner en marcha instrumentos que nos ayudan en el camino y en este caso la evaluación es más benévola con estos principios, se ha avanzado en estos principios, se ha profundizado en estos principios, pero sin embargo queda mucho camino en los principios que tienen que ver con la transformación.